¿Saben qué es lo más extraño? Que no me aparecía como que había iniciado stream ¿Y eso que le di inicia en stream? Ya es la segunda vez que me pasa ¿Y qué esperamos? ¿Quién inicio stream? Yo inicio stream Vamos a sacarle R0 Que ya no estamos viendo más Hola Black ¿Quiénes están jugando? No, basta... Que ha dicho el icono que tengo es para lurkear Sí, 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 es para lurkear Karimbo y Andrew ¿Dabot está pero no vas a jugar a Falcaídas? Ah sí, sorry que estaba llamando Bueno, así que estás invitado a Black si quieres jugar ¿Black? ¿Dónde está Black? Me hablo por el stream ¿Estás en stream? Sí, dije que iba a ser stream Pero tú tres veces pregunté si no les molesta Y nadie me respondió Ni Davok me respondió ¿Será porque estaba ensuordecido? No, no, no me molesta Pero igual Ah, pero no importa Ya empecé stream Así que te jodé Si te molesta ¿Qué has dicho? Yo no te molesta Ahora que empezaste el stream Me la saco La pongo en la mesa Y te jodé Ah, no Estoy viendo si debo ir a trabajar Estoy viendo primero si debo ir a trabajar Dale, tranca ¿Sonando? Ah Todavía sigue el huracán por allá Black Acá hay sol Así que no hay huracán Pero ya es varias veces que empiezo a jugar Ah, hay una nueva cosa ¿Qué te da? ¿Guantes de Thanos? No, no sé qué son estos guantes No me gustan Pero me gusta lo de Me gusta esto Pero no No me gusta lo que dan La de misión de reparación de satélite No me gusta lo que dan Te aguantas Pues no me gusta Ay, qué linda Me gusta la brujita Pero no voy a gastar 800 aluvianes Igual no tengo Ahí voy a Abriendo el posto Ah Está el El otro gatito Pero no tengo 1200 No tengo 1200 No tengo 1200 aluvianes Dinero, dinero Y a ver Una gorra dulce Pero con una gorra Ah, momia No Pues No me gusta nada Realmente Este me gusta Pero son aluviones Pero así Que sea Mira, hay un pulpo Mira lo que sale La cantidad de Plata que sale Ni el pedo me compro Che, no me habías invitado Garimo Che, ha dicho Si te invite Si, pero no me salió Che, ha dicho Desde donde estás viendo Ahí, ahí Ella es usted A mí me está cargando Tupi, tupita Tupi, tupi, tupa Tupi, tupi, tupa Tupi, tupi, tupa Tupi, tupa Tupi, tupa No Me está cargando Es lo último Así que sí Pero se está despejando También Preguntale a tu jefe Si puedas o no Igual si se está despejando Capaz yo iría ¿Qué dicen los noticieros? Es que los noticieros Te dicen Alerta tanto Alerta tal Entonces vos sabés Si salir o no salir No me invitaron No me invitaron Si Shift F3 No me invitaron No te invito Acá hay en la tienda Ahí también te invité Por Steam Aceptar Oh no Sos Goku Sos Goku Dice la culiada Sos Goku Sonic No me invitaron No hay nada bueno Oh dale los guantes de Thanos Ah no No son los guantes de Thanos Si yo también pensé Que eran guantes de Thanos Pero no No son los guantes de Thanos Si fueran los guantes de Thanos Valdría la pena Pero no Vale Bueno Let's go ¿Qué ha dicho son los fake guantes de Thanos? Si son re fake ¿Qué ha dicho hechos en China? Pero si no No terminé el pase todavía Porque Así que tengo que hacer Una maratón De Fall Guys Para pasarme el pase Falta Pablo Para que nos carree Si Pero Pablo está en la noche Uy ¿Qué vas a hacer compadre en la noche? Nada ¿No vas a jugar Fal Guys? No Lamentable Lamentable No porque tengo que hacer cosas Vamos Sonic Super velocidad Te lo regalo de la super velocidad Sali Ah Me dio Ahí Voy a un Karimo Voy a un Karimo Ah Me dio Espérate Karimo ¿Tú eres el que tiene Totalmente azul o que eres? Es una cosa extraña Ah bueno Entonces es Karimo Pensaba que era un random La puta me caí Oh Dios Lo que me dio el puño este Y en pedo voy por el medio Tupi 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 No No Pasé Todavía no No sé cómo se juega esto Ahí está Pasé Ahí está Bueno el random es el random Lucas Sofia es el random Así que no vamos a terminar primero por gracias a Lucas Sofia Sí porque está yendo como en medio Pero tú No no se va a caer Ah Estarado No te das cuenta donde está el Pero no se fija No se fija donde está No no Ahora le va a dar en toda la cabeza Viste Y se va a caer Mira mira Ese cayó A ver entiendo que te de esa cosa en la cabeza Pero fíjate por lo menos donde está el Denunciar No que lo estamos Después se va ahí Y vamos a tenérmelo junto Siempre el que es supuestamente la mano del dedo número uno Siempre pienso que te está haciendo fuck you ¿Cuál? El que saca el dedo uno Es que es como un dedo que pone un uno Como sacando el número indice El dedo índice ¿Es un traje? ¿O qué? Sí es un traje Entonces no lo he visto nunca Sí Ahora Ahora vas a ver Que está Está con Está con nosotros Si no se muere Fíjate Veo Hay un trajo de una mano Ah no Ah ya lo vi Sí Ah verdad Siento que parece que fuera fuck you O no Nah Ay Ya perdí en esta Ay Dios Me dio de lleno La verdad que esto se mueve No No Entre que se mueve y las pelotas Boludo Ah ya sé cuál es el truco aquí That's all Oh boy Pero no me empujes Puto caete Ah te caíste Ah no Se cae ¿Por qué hay flamengo? Flamengo Adiós No me caí quemamos bien muchachos, íbamos bien se cayó el random también no, no, ahí no no, Najis, cuidado, Najis, cuidado no, 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 no íbamos bien muchachos, íbamos bien solo queda Garim no, vamos terceros ¿es el tema final o qué? ah, no, no, el final pero ¿por qué te tiras? vale, ya ha ganado, ya pasamos ¿qué hija de puta se tira encima? ¿qué has dicho? si soliste ¿ves que esa mano parece que estuviera haciendo Facium en vez de poniendo el número uno? uy, me están llevando a reunión la puta madre oh no, ande u reu, ande u reu ¿podrás jugar mientras estás en reu o tenés que ir? no, no creo que puedas jugar mientras estás en reu así que esto es supervivencia en un momento oh, me ha muteado dale ah, vas a hacer que estás haciendo todo ese sonido todo rápido ay, ¿por qué? ahí vemos a la Andrea ¿qué ha dicho? me pegó el aire qué fea, Andrea está Garimo Garimo, ¿perdiste? ¿qué ha dicho? sí oh no, contamos con un random pero bueno, ganamos ya esta, ¿eh? ¿qué ha dicho? no pasamos, Iván que ha dicho por cada segundo hace tres puntos sí y el cuarto sigue sumando así que tampoco qué ha dicho y el cuarto va perdiendo no, quedamos afuera Jimmy Es el nivel 91 ¿Hasta qué nivel es? El del pase Ah, bueno Sí, pero Andrea Hay que echarlo Se lo vio en el grupo ¿Qué ha dicho? Pero aviso de que se iba Sí, pero lo veo en el grupo de Fall Guys Pues lo ves en el grupo de Fall Guys ¿Qué ha dicho? Bueno, tendrá que salir del grupo Y crear otro ¿Qué ha dicho? Porque si no vamos a tener a una FK ¡Adiós! 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 De los desafíos diarios Ah, escuadrones y... ¿Cuál es la misión satélite? ¿Qué ha dicho es en el show de Satellite? Lo pongo Dale Me suena muy navideño ese tipo de... De skin que tenés puesta ¿Qué ha dicho es un suite navideño? ¿Qué ha dicho es en el show de Satellite? No pienso, ¿tengo algo? ¿Un atuendo para Halloween? Ah, sí Tengo el de Jack Skelton ¿Qué ha dicho? El de Jack es 2x1 ¿Qué ha dicho es en el show de Satellite? Dale, Karimo Timmy ¿Qué ha dicho es en el show de Satellite? ¿Qué ha dicho? Puse la misión del Satellite Sí, lo vi ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ha dicho? No sé Ah, bien Pero es supervencia en la nieve ¿En serio? ¿Esa es la misión del Satellite? ¿Sobrevivir en la nieve? ¿Qué ha dicho? ¿Todos pueden sobrevivir? Dice ¿Qué ha dicho? Hay que conseguir fragmentos Ah, ahí vi los fragmentos Me los roban, boludo Ay Uy, me aparecieron en la cara, boludo ¡Me caí! Chichi Karimo Timmy, mi amor ¿Qué ha dicho? Paca esa platita ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ah, tenés el gozo del... Tenés el gozo del ganador del pingüino Necesito jugar tres veces más al del satélite O sea, dos veces más al del satélite La verdad que lo que entregan no me interesa Así que me da igual ¡Timmy! ¡Ey! Ahí está ¿Qué ha dicho? Yo quiero las manos Tan épicas ¿Puedes hacer las manos? Bueno, hagamos misiones del satélite para que consiga las manos Yo quería hacer las misiones diarias ¡Ay! 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 No, 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 no. No puedo llegar, siempre me las chorean todas, boludo. No, me morí. Es muy estúpida, boludo. Y vemos a un garimo ahí saltando para encontrar a las cosas de los satélites y se ha caído. Ahora vemos a un helado que se acaba de caer y un sushi que también se acaba de caer. Ahora tenemos a uno con los lentes de grafo que está consiguiendo todos los ítems. Porque creo que está solo. Era el único que quedaba. Y el ganador es un Rex Facundo. Que dice, mantén la calma. Y abre un cofre. Y en el cofre hay... ¡Una corona! ¡Una corona! Ok. ¡Au! ¡Me queme, güey! Completé una misión de... De esto del satélite. Yo hago mi parte. ¿Qué ha dicho Nahu? Ahogate. Gana... Tenemos... Tengo que ganar tres... No sé que no... No, no... Bueno, no importa. Dale, ahora sí. Timmy, mi amor. Timmy. Toma agua. Ok, ahora tomo agua, garimo. A tu salud. Hablando, tengo que revisar el tema de los puntos. Que debo tener ahí un montón. Sin... 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 Sin aceptar. Gracias por querer ahogarme. Mirá, tenemos un Among Us. Es un poco suerte también de donde aparecen. A veces aparecen en tu cara, güey. Como ahora. Uy, el dorado. Ah, me lo robaron, güey. No, me caí el fango. Primero y principal tengo que tratar de no caerme al fango. Vemos a un garimo. Tratando de agarrar todas las piezas. Agarra una. Le quedan seis. Ahora le queda una sola pieza para poder ganar. Mientras el Among Us se estira y gana. Y hay uno ahí, AFK. Y agarra... Catorce. Y se mueve en el fango. Adiós. Hay uno con barba que está agarrando los cositos. Le agarra el... Y se... Le pega la bola. Le vuelve a pegar la bola y cae al fango. Ronda terminada. Quedao sin nadie. Y garimo es el ganador. Y le caen pingüinos. Muchos pingüinos. A la mierda el gangui... A la mierda, garimo. Que ha dicho, soy el club pingüí. Ahí está. Se dice mi recompensa diaria. De jugar tres veces a la misión esta. Es que quiero hacer las misiones diarias. Por un tema de... De experiencia. Oye, me sacaron de la party. Así que me fui. Sí, te sacamos de la party porque pensé que íbamos a estar a AFK. Güey. ¿Te invito de nuevo? Va, deja abrir el juego. Igual puedo jugar un par nada más de ahí me voy. Que tengo que ir al aniversario este. Se va de joda, Andrew. Se va de joda, Andrew. Se va de joda, Andrew. Esta se va a divertir. Oye, murió la reina Isabel. ¿Qué? Murió la reina Isabel. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Mirta Legrán es más grande? Pero, 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 pero. ¿Me estás diciendo que Mirta Legrán le ganó a la reina Isabel? What the fuck? ¿Quién es Mirta Legrán? What the fuck? Mirta Legrán tiene la misma edad que la reina Isabel, por eso. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Seis años y Mirta Legrán, Mirta Legrán, tiene, a ver, así es, Mirta Legrán, nació en 1927. Y estamos, estamos en el 2022, menos, 1927. Sí, falleció hace, hace cinco minutos falleció. Noventa y cinco. Tiene un año menos. Bueno, le queda un año. Si en un año no muere, significa que le ha ganado a la muerte Mirta Legrán. Mirta Legrán le faltaban cuatro años. Pero, pero, es que la reina Isabel, es que la reina Isabel se la revancaba, boludo. No lo puedo creer. Era una genia la mina. O sea, me chupó un huevo a Mirta Legrán. Mirta Legrán es alguien de acá, Argentina, pero la reina Isabel se la bancaba. Agarraba y se ponía, acá me hacen caso, carajo. Y se la revancó, era una grosa la mina. Vaya. Ojalá esa gente viviera por siempre, pero bueno. Claro, ves, Mirna ve 26. Disimula y ve despacio si eres Malvina, ¿no? Pero. Tu, 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 tu. Es que pusieron el meme de Argentina diciendo, disimula y ve despacio si a las Malvinas, porque ella es la que nos sacó las Malvinas. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Dios, que hija de puta. Yo no la odio, pero. ¿Qué hija de puta ha dicho? No, no, yo la revanco a la reina Isabel. Ah, la reina Isabel. Ah, pensé que hablabas de Mirta Legrán y decía, what the fuck, en serio. No, Mirta Legrán es una actriz. Ah, boluda. ¿Qué tengo que hacer aquí? Agarrar los. Ah, no estamos en equipo. No estamos en equipo. Tenemos que agarrar los. Los cosos, pero están como. O sea que si caigo revivo. Ah, no. Puta madre. Sí, pero está un poco complicado agarrar los cosos. Están como muy abajo. Yo apenas puedo sobrevivir en este. Pero pensás que eran siempre el mismo juego. Sí, siempre es el mismo juego. No, no, no es siempre el mismo juego. Jugamos dos rondas anteriores que eran distintas. Ah, bueno. Perdí. Y está Garimo como una banana. Con el potasium a todo ritmo. No, Garimo no pasa. Agarrando. Garimo no pasa. Todos los fragmentos. Ah, respawnean. Pensaba que no respawneaban. Sí, sí. Los cositos esos se spawnean. Y ganó. Agarró 25. Ahora tenemos un random con una gorrita y un cosito de rana. Tratando de agarrar los fragmentos de satélite. Pero, ¿llegará o no llegará? El tiempo está en su contra y no ha llegado por uno. Por puto. Y ganó Garimo. Ahí tenemos a Garimo. Con un pingüino. Y ahora se muere por los pingüinos. ¿Todo es una ronda? ¿En serio? Sí. Bueno. No sabía. Listo. Para, para. Me voy a cambiar de traje. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tengo cara superior a la que estás. Voy a colocar. Para, 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 para. Gané 20 de experiencia nomás. Duviduviduva. Este. Ahora sos el... Héctor Robotnik. Ek... Ekman pensé que ese era. Bien. Se llama Ekman o Doctor Robotnik. ¿Por qué es Doctor Robotnik? ¿Eso en latino? La traducción. Sí. No lo van a decir Doctor Huevo. Doctor Huevo queda feo. Sí, sí. Yo lo conocí. Yo siempre lo conocí como Ekman. Yo la conocí en un taxi. ¿Y ahora quién gobernará después de la reina Isabel? Pues están sus... Sus hijos, ¿no? Y nietos. Sí, pues bueno. O sea, una pelea pero magistral ahí. Ay, qué triste. Ahí me pone triste, boludo. Mi, 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 mi. Arre. No sé. Ah, solo te da tres esto. Vale. Ya entiendo. Primero no caerse. Muy tarde. No, muy tarde. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. ¿Qué te pasa? Jeje. Y no se nota el aburrimiento ¿No estabas en reunión, vos? Estaba, terminó Ah, qué rápido era la reunión ¿Qué? ¿La puta tenés otra? No, ya salí del trabajo Qué rápido Sí, es que hoy día pedir permiso para el aniversario este Ah Ah, verdad, tengo que anotar esto ¡No, no! ¡Uf! No sé cómo no, fue que no me caí ahí No te caigas Pelotuda ¿Qué ha dicho Tuki Tuki? ¡Oh! ¡Casifica de pedo! ¡Casifica de pedo! ¡Casifica de pedo! ¡Casifica de pedo! ¡Casира! ¡O 1985! ¡Pero bueno! ¡Casifica de pedo! ぺ ¿Qué me queda? ¡Me quedá todo! ¡Bla! ¡Qué me queda todo! Dios, me quedaban sacando todo Eh, 5 ¿Por qué no te dan una corona en vez de 5 fragmentos? Porque no es el chón completo Solo es un nivel A ver, tengo un paso de hojazos Vaya, Garimo Flexeando sus trajes Puto, Arimato Ya dicho si soy Ah, pero no llegué a pasar del 91 ¿Qué? Necesito llegar Necesito pasarme El El cosa porque ya se Ah, no, el 93 nada más dice, boludo Nada, que faltas tú Es dueño Hoy día se chupa hasta morir Bueno Pero mañana es viernes Mañana deberías chupar Bueno, también hoy día ¿Cómo vas a hacer mañana con el laburo? Toda la resaca Se puede, se puede He estado peor Windy Girl se ha cambiado de look Ya no sabe qué hacer la tipa ¿Quién? Windy Girl ¿Quién es Windy Girl? Eso, Naji Muy bien, así me gusta ¿En serio quién es? Por eso así me gusta Mejor que la conozca Es como hablar de Mirta Legrán La Mirta Legrán Mirta Legrán Es una Actriz Muy famosa Porque es muy grande Y Y ganó Mucho Mucha fama Pero Tiene un montón de años O sea No, no No la considero mala realmente A la Mirta Legrán Bueno, entonces ¿A quién? Por ejemplo Laura Bozzo Ah, no, no conoces a Laura Bozzo Me suena Mejor No la conozco Igual yo no soy mucho de estar en Con los actores y todo eso en general Muy bien, así se hace Así se hace Me caí Es que acá no sé si es que tienes que ir rápido por las cosas estas O tienes que O tienes que sobrevivir al último Te conviene sobrevivir Es que quedan 53 segundos Karima se cayó Karima se cayó Sí, te estoy viendo Señor El comando Primero sobreviví Porque si no sobrevivís Es Valiste perro Y después Tentaba de conseguir Y el segundo O sea El primer objetivo Es eso Conseguir los cositos Pero si no sobrevivís Miren Tenemos una foca Una foca Que quiere conseguir Más que una foca Creo Que qué es No, no es una foca Es un Una morsa Una morsa Una morsa Acá tenemos una morsa Que quiere Conseguir Las cosas Pero Tiene 22 Y quedan 10 segundos Y con eso Ganó Agarró uno justo dorado Y ganó Y veo un cocodrilo Que ha ganado Que se llama Atilopilín Pillín Perdón Atilopilín 3 3 4 5 6 9 9 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 19 20 19 20 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 21 21 20 20 20 Lo importante es, o sea, no pasa nada realmente. Lo importante es simplemente ganar esas cositas. Pueden ganar más de uno. Ah, no sabía. ¿Esto solo está hoy día? Gia dicho, pueden ganar todos. Y ahí está Garimo. Con sus pingüinos que lo tiran al suelo. No gano ni siquiera experiencia, la puta madre. No, yo tampoco, por eso me gustaría jugar a otra cosa. No, jamás. ¿Qué es que estoy jugando a este? ¿Cuánto me ha faltado? Guau, me falta un chingo. ¿Qué ha dicho? No dan experiencia. Lo podemos ganar. Espérate, hay dos misiones. Misión de reparación de satélite, misión de reparación de... Tienes que ganar diez veces. Qué asco. Qué asco, dice. Porque yo quisiera hacer los desafíos. ¿Qué ha dicho? ¿Lo cambio o no lo cambio? Como quieras. Podemos a... Tratamos de ganar esa. Da igual. Bueno, yo juego la última. Y me voy. Dale. No, caímos un flamenco. No. Ese era estaba por el día de San Valentín. ¿En serio? Uh-huh. Me lo habían puesto en el día para el día de San Valentín. Bueno, por lo menos cambiamos. De mapa. ¿Ves que es otro mapa? No siempre es el mismo. No. Arre. No, es el mismo, dice. No veo. Te ha dicho, pero si ya sabes que no es siempre el mismo. Yo veo igual. Sigo viendo la ruedita, dice. ¿Viste? Mira, apuesto que me caigo, ¿eh? Puto agujero de mierda. ¿Veo un Tails? ¿Veo un Tails? Ah, qué hijos de puta. Me lo robaron todo. Anda, cagada. Ya fue mentiro. No, igual siempre te roban al principio porque son muchos. Después cuando se van a ir cayendo, se van cayendo. No. Se... Uff. Uff. Dios, pero cuánta gente gana aquí. No, 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 no. Tres. Tres. Yo tengo cinco todavía. Ah. Dejenme agarrar uno. Cuatro. Seis. no no tenía 17 adiós porque se agarrara por lo menos ¿cómo te bajaste? llegué a agarrar porque están ahí arriba no, eso no quiero adiós adiós Andrea se convirtió en el ¿qué dice? hola Andrea se convirtió en un verdadero seguidor de Najee dice acá ¿por qué? porque se muere primero ¿vas a seguir jugando? eeeh che Ramu 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 vos no ibas ¿no estabas durmiendo? ah porque es carbo en la skin por eso no ahora no ahora estoy en el stream olvidate se está se está por dormir bueno una última o sea nos abandonó a ver recero solo porque se estaba quedando dormida y ahora sigue despierta la desgraciada no porque es que ahora tiene que ponerse al día porque no veo el capítulo no veo un capítulo entero que vimos entonces para disfrutar del último capítulo mejor que lo vea se ponga al día y después lo vemos ¿vos te pensás que mañana lo va a hacer? no, no, no lo va a hacer lo va a obligar no, 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 no no, 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 no no, 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 no Es que tienes que tener más práctica con la lengua, digo, ¿qué? Chale, Nagy, que practicarás con Gasty ¿Quién dijo que hablaba con Gasty? Vale, ese es el striver No, no te caigas ¡La puta madre! Me chupa un huevo este juego de mierda ¿Sí? ¿Te caíste otra vez, boludo? Sí Me volví a caer ¡Estoy como vos! Bueno, quería clipear esa parte en la que haces con el palo de Twitch, no quieres ¡No, Nagy! ¡A, F! ¡Lo mismo te quedaste, ¡bueno! que ha dicho se pueden salir no, vamos a ver el último que ya ganó oh, ganó un Sonic que se llama The Steven un caballero, todo un caballero y le pega la corona y se cayó adiós Steven Steven bueno, en vista que es un juego de mierda tengo que irme, así que bye nos vemos chicos suerte, bye adiós culián y se va que ha dicho Beno, ahora jugamos una con XP si, porfa necesito jugar te digo jugamos en en parejas que necesito al menos tres medallas de plata y rondas de supervivencia en cualquier show, así que eso estaría bien que ha dicho solo en parejas si, pone solo show de parejas después vemos la de escuadrones pero por ahora parejas que ha dicho y si quiero jugar solo no, no seas así culiado que ha dicho pero no voy a poner de escuadrones si solo somos dos no, si poner escuadrones para el desafío wey que ha dicho cual desafío los desafíos diarios que ha dicho tenés uno de escuad si primero que terminar los de parejas y después vamos con el de escuad es fácil el de escuad tengo que clasificar nada más y después vamos para los desafíos semanales que también dan experiencia los desafíos son los que más experiencias dan por lo que me di cuenta así que fiebre medieval ¿de qué será la próxima temporada? ¿tenés alguna idea? Karimo no me contesta Karimo no me contesta Karimo no me contesta si tenés alguna idea de qué será la próxima temporada me caí pero el brazo de torada que soy no 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 puedo pasar los trompitos wey ahí está no que ha dicho Naju todo depende de ti no creo que lleguemos aún así aún que pase uy me trabé no que ha dicho ya no pasamos que ha dicho y vale está lequeado que la siguiente si san es de espacio ah que coda ah hola a ver Karimo es un pollo no a ver no lo llegué a ver se fue del grupo invítame de nuevo Karimo mientras tanto voy al baño no lo llegué no lo llegué a ver y no lo llegué y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Felipe Regalo X1. Gracias. 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 Eh... Tres frutas verdes, una fruta de dragón. No, cuatro frutas verdes. Cuatro frutas verdes, una fruta de dragón. A ver, cuatro frutas verdes, una fruta de dragón. Y luego, tres frutas verdes, una fruta de dragón. O sea... Axel. Y hace, tres frutas verdes, una fruta de dragón, una fruta de dragón. Tres frutas de dragón Una pera Y dos frutas de... Dos frambuesas Salí acá, pelotudo Dos frambuesas Igual he llegado a ver En lugares Como eventos extraños De una mujer Que vivió 102 años Reacciona un video Pásamelo por privado Me olvido siempre... O poneme el nombre directamente Felipe Regalo X1 Le ganamos en pobreza también Y en delincuencia ¿La tan mejor país de América? La tan mejor país de América La tan mejor país Ahora cuando termine... Cuando termine el directo Lo veo Hacerme acordar a Rumika Bueno... Ya! Mira... ¡Suscríbete al canal! El récord histórico es de una vieja de 127 años de Francia que fumó hasta los 118, y se murió en el año 1997. ¡Guau! ¡128 años! Dios, ojalá no viva tanto. ¿Qué tráiler? ¿De qué hablan? Dios, ojalá no viva tanto. Felipe Regalo X1, del vídeo que te pasó, Romy. Bueno, pero esperen. Por eso digo, prefiero que lo pongan en privado, ¿ves? Porque después hacen spoilers. ¡Gracias! ¡Gracias! No me tiraron hijos de puta Ah, se le cae No Je ha dicho tremendo keriteite naju No Je ha dicho pero naju No 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 Entonces tampoco voy a generar la esquina Ok Timmy, bájate de la cama Ahí está Oh no Hexagonía Cuento con vos, Garimo, eh Porque yo ¿Qué ha dicho? Voy a intentar tirar a alguien y caer No, Garimo, por favor Voy a intentar tirar a alguien y caer Felipe, regalo x1 Bueno, Nai pasaba a saludar y decírtelo de memes Ahora vuelvo a estudiar que mañana tengo prueba de la facu Dale, suerte Voy a intentar tirar a alguien y caer Y me morí Y me morí De nada De nada, Feli Gracias por pasarte Carimo, con toda su paciencia va en uno en uno Sabiendo Que puede ganar aún Quedan Cuatro contrincantes No, perdón Tres contrincantes Tres contrincantes quedan Vamos, Garimo Todos contamos contigo Quedan dos Quedan dos contrincantes Quedan dos Solo dos, Karimo Solo quedan dos Ese negro que está ahí Y hay uno que está arriba Me parece Ahí está el celeste ¿Quién morirá primero? El celeste ha caído Solo queda el negro Morirá el negro Parece que se quedó sin nada Y gana, Garimo ¿Qué ha dicho B? Gigi Aunque todo el trabajo Lo hizo Karimo Pero Gigi ¿Qué ha dicho? Gigi ¡Ban dos Fais ¿Qué ha dicho? Que самое ¿Qué ha dicho? Me queda solamente el show de escuadrones El día de hoy Tengo que Clasificar en cualquier ronda El show de escuadrones O sea, cualquier ronda De los show de escuadrones Que ha dicho no me sales naju en la party Se buggeo Que polesto que se buggea así Ahí está, invítame Invítame Algo de rumica Ahí me lo paso por privado Ok Filebook Doom Porque creo que Gumi piensa que es un juego Llamado Doom Cierto Si es el Doom El Doom Pero de o con Si lo pensaba Si Karimo Invítame Que no me invita Karimo Ah, me invitas Pero no me sale la invitación Son... Qué putos Me tengo que fijar Estamos en escuadrones 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 No Y Black Se fue a jugar Al Isaac En vez de venir A jugar con nosotros Ok Tengo que clasificar Una vez más Y después ya volvemos Volvemos Qué es lo que tengo De De desafío semanal Video 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 F No Dije cuando termine El... El directo El jugar de Fall Guys Queda media hora Todos los directos Todos los videos Los pongo Los voy a volver Al final Por un tema De que es más Más cómodo Para mí Si no tengo que Pausar lo que estoy haciendo Ir a ver el video Y volver A ver lo que estoy haciendo Es... Baflo Baf... Blafo Puro farm De Isaac Ahora le voy a decir Nos... Nos abandonaste Ahí está Eso me recuerda Que cuando termine Se stream Nahu Raid Argumi No No lo voy a hacer Raid A una persona Que no está En directo Solo hago Raid A las personas Que sí Están en directo Sé que es un meme Pero... Prefiero hacerle Una raid A alguien Y que si La gente Siga viendo Y se pueda divertir Y apoyar A un streamer ¿Qué me agarrás? ¿Qué me agarrás? ¿Qué me agarrás? Ahí está Ahora, él es el random de los randoms Hay una pesca En el juego Payu, payu Payu, payu Payu, payu, payu ¿Te pasaste con el SEO, Rumi? Creo que sí se pasó con el SEO No estoy segura Le faltan los panteones, entonces Yo todavía he sido con la segunda Hornet Pero es que... Dejé de jugar Básicamente Pero dejé de jugar por un tema de... De que me vicié con otros juegos Ay, me caí, wey Y ya está ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh no, le agarra colas ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Tendré colita o no tendré colita? ¡Milla! ¡Tengo colita! Me voy a resguardar ¿En serio me la robó uno de mi equipo? ¿Pelotudo? ¡Milla! Se lo roban entre el equipo Me hace gracia, es como Pero, señores No, 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 no Ese es el lugar más seguro Segundo puesto Para tu información No me acuerdo cuál era el costo para el extendible Ya me olvidé Cómo era El contador Bueno, soy mala Para meterla en los agujeros Admito Yo voy a ir dando vueltas Y si me aparece un agujerito para meterme Pues me meto No, puto 5 de 12 Dale, garimo Todos contamos con vos No sabías No, no, no te voy a llevar No me lo ganó ¿Cómo hiciste 12 de una, boludo? 6 de una Fuimos segundos o terceros Nunca lo vamos a saber Y vemos a un rosado Queriendo entrar a un agujero Y quedó fuera Top 20 Gracias a Garimo Obviamente que necesito Garimo carriándome En Fall Guys Desde tiempos inmemorables Oh no Queda todo en tus manos Garimo Esta es la debilidad Más debilidosa De todo De Fall Guys Para mí Las ranas No puedo correr En esta UF Estar ¿Ya pasó uno? Karim, fuiste primero Wow No te puedo correr en esta Y termina primero Lolo Uy, tengo chocpain ahí ¿Pero de qué me sirve así? No me puedo matar desde acá Ahí está No No Igual llegamos terceros Pero Estuve muy cerca de llegar Lo bueno es que Al final Sí fui Te hice carry Sí, man Pero estuve muy cerca de llegar Muy cerquita Oh no Hielo fino Bueno Sí es final Hay uno que es Hay un reto Que es saltar en finales Un montón de veces Así que solo voy a saltar Vamos a saltar en el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Casi me caigo, Karimo, con esa! ¡Nooo! Bueno Hice lo que pude Uh, se va a largar Alta tormenta Uh, uh, uh Uh, uh, uh Y ganamos, gracias a Garimo, obviamente Uh, uh, uh Eh, una corona más ¿Ves? Que es ronda finales Salta 400 veces en rondas finales Anotas puntas que si te quedan Estas me las voy a dejar, ¿verdad? Juega cualquier ronda en show 25-35 Medalla de plata Tengo 10 de 15 Y corre 30.000 metros en cualquier ronda Así que también ¿Cuántos niveles te faltan? ¿Te estoy diciendo cuántos tengo? A ver, tengo acá Ahí dice Tengo 95 Y me faltan 5 niveles O sea, 4 Tengo que llegar a 96 Y me faltan estos ¿Qué es esto? Ah, esto es de coronas Pero de esto tengo Me faltan 5 niveles No pensé que ibas a gastar tanto en gatos Son gatos ¿Qué esperabas? Porque me compré Este gato Pero este gato Estos gatos Esos Me compré los Pusheen Pero los Pusheen Me los compré con plata Me los regaló Gasty Pero después vi estos Este y este Y me los compré también ¿Ves? Bueno, ya me cansé Del Falcaídas Bueno, entonces Vamos a salir Y vamos a terminar Falcaídas De jugar Rechazar 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 Y Vamos a ver el video El video que me pasó Gumi Gumi Parece que es algo De Minecraft Lo vamos a poner Por acá Vamos a cerrar esto Vamos a pausar esto Un segundo Vamos a cambiar Esto A Esto Vamos a cambiar esto A charlando Esto Esto no lo voy a cortar Y se volver Porque Es un ratito Chicos Ahí está Lo ponemos así Está en buen volumen Veamos Oh Un renacuajo Ranitas Mira la manita No, qué bueno Qué bueno Ah, tienen todo ¿Se comió? Uy, un alay Uy, se enojó con el alay Porque se lo chorió Uy, una cabra se enojó No Uy, se enojó al otro Ah, con el lonito Qué bueno Octubre 15 Oh, van a hablar de Minecraft Function Vote in-game Otra vez Otra vez vamos a votar sobre Sobre cosas Oh no Guarden Oh guarden Todos corriendo por el guarden Menos las raras Son como nuevos piggies ¿Túen de Minecraft? Ah, mira cómo se mueve y baila Todos se ponen a bailar Qué bonito Qué lindo Qué lindo Hasta el gas sale bailando Qué bonito El 15 de octubre Uy Hay que verlo, gente Son de Minecraft Legends Ah, pasa que no jugué Los chanchos No No jugué a Minecraft Legends Ay, quiero verlo de nuevo A ver si me pierdo de algo A ver Está Un renacuajo Todo se trata de las ranas Quiero ver si me pierdo algún detalle ¿Ves? Son solo ranas Están todas las ranas bailando Todos a caballo Se comió una cabra ¿Se pueden comer cabras? El alay ¿Para qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? This is a snapshot day, my tooth This is a snapshot day What the fuck Veamos No veo nada nuevo Pandas, loros Todos corriendo detrás Ah, se come lo brillante que te gozo No hay muchos detalles sobre Minecraft Dungeons Y Minecraft Del otro Minecraft Hay más detalles sobre Minecraft normal Así que debe haber Más datos sobre Qué pasará con Minecraft Kale to the No sé de qué será ¿Será que pondrán ranas En todos los Minecraft? Como el tren del hype, ¿no? Como hicieron una referencia Hicieron como un tren del hype Por Minecraft Por el Minecraft Live, ¿no? Es como el tren del hype Por el Minecraft Live O sea, el Minecraft Live No hay mucha información Más allá de 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 que De que es como el Esos detalles Del tren del hype Que pusieron el tren Por el tren del hype Por el Minecraft Dungeons Y de Minecraft Live Está muy bien hecho La verdad que El trailer Me encanta Tiene muchísimos detalles Que me hace Me hace Amarlo más Me gusta Me gusta Me gusta El año pasado El año pasado Decían que el trailer Era para La End of Tape No Este Si Decían que va a End of Tape Pero no hablan nada De la End of Tape Solo hablan De lo que está ahora No hay nada nuevo En Por lo menos En Live O sea Me imagino que Cuando estén En el live Tendremos Un nuevo trailer Donde podemos Haber Más Sobre el tema Pero Pero si Se ve Se ve muy bien Se ve Se ve Se ve Excelente Porque todavía está Con el LGBT Minecraft He ve Minecraft Legend Ah De razón No he jugado Minecraft Legend Tampoco he jugado Minecraft He jugado Minecraft Engine Pero Nunca me llamó Mucha atención Me preocupa Que Se esté Por largar Y yo me tenga Que ir Realmente Me preocupa Eso Así que Nada Chicos Recuerden Oh No Recuerden Estar en Mi Instagram Acá está Mi Instagram Acá está Mi Instagram Así que Nada Recuerden Darle like A mis dibujitos Y todo Nos vemos Eh Tu Nos vemos Capa Nadie sabrá Así que Nada Nos vemos El Mañana 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 Nos vemos Y Recuerden que El Sábado El Sábado Haré Un Stream Especial Un Extendible Por lo cual Pueden Pueden Alargarlo Infinitamente Así que Nada Solo Depende De ustedes De cuánto Quieren Que dure El Stream Vamos a Estar Festejando Los Tres Años Que Tengo Ya De Acá En Twitch Así que Nada Estaré Jugando A Villan Primero Y Capaz Que Termine Stray También Capaz Que Juego Un Poco Con Sheville Después No Se Si Estaré Charlando Un Rato También Tenía Si Los Chicos Se Enganchan Estaría Bueno Jugar A Ok Kuro O Algo Pero Estilo Creo Que Se Largo Pues Si Se Largo Esperen Y Bueno Nada Voy a Darle Fin Vamos A ver A quién Hacemos Una Raid Porque Tengo Que Tengo Tengo Que Ir A Descolgar La Ropa Gente No Hay Nadie A ver Bueno Está Brotes A ver Alguien Que Está jugando Algo Que Vamos A hacerle Una Raya Brotes Que Nunca 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 Le hice Raid A Brotes Así Que Voy Siempre A ser Más Temprano De Lo Que Yo Hago Así Que Sería Un Buen Momento Está Jugando En Su Survival Así Que Nada Mándenle Saludos Nos Vemos Mañana A la Hora De Siempre Hoy Fue Un Día Especial Porque Me Tengo Que Ir Así Que Nada Nos Nos Vemos Chico Bye 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video